Hola, ¿cómo estás? Tú en tu casa, bienvenido, gracias por estar acá. Hoy día vamos a tomar, bueno, tú vas a tomar esta lección de historia conmigo. Yo soy la profe Dani, te voy a acompañar durante estos minutos. Vamos a aprender algo muy interesante, así que te agradezco mucho, mucho que estés aquí. Estas clases, recuerda que las estamos haciendo junto a Aprendo Libre. Y si necesitas cualquier material para volver a estudiar esto o para ver esta clase de nuevo, solo tienes que ingresar a las redes sociales de Aprendo Libre, ¿ya? Así que nosotros estamos muy interesados en que tú aprendas y yo estoy aquí para eso, para que tú puedas conocer algo nuevo hoy día. Y estamos abordando el contenido de historia de la tercera unidad. Y si tú ya has visto estas clases antes, te puedes dar cuenta que estamos terminando prácticamente con la unidad 2 de griegos y romanos. Pero estábamos viendo no solamente características de griegos y romanos, sino que también estamos viendo las características, como la ropa, como sus ciudades, como sus casas, su comercio. Pero estamos viendo eso en conjunto con la influencia que tiene la geografía en la vida de estas personas, o que tuvo la geografía en la vida de estas personas. Eso es lo que hemos estado revisando. Como los griegos y los romanos se tuvieron que adaptar a las condiciones geográficas y surgieron estas importantes civilizaciones, ¿ya? Así que, bueno, si tú me has visto antes, sabes que lo primerísimo que te pido es que busques un lugar cómodo, un lugar en el cual te puedas concentrar, que puede ser tu habitación o quizás... Mira, yo ahora mismo estoy en el comedor de mi casa, pero yo les pedí a todos que estuvieran muy en silencio mientras yo te estoy enseñando esto a ti. Quizás tú puedes hacer lo mismo, ocupar tu comedor y decirle a toda tu familia, por favor, por 20 minutos necesito estar muy concentrado o concentrada, así que... Silencio, ¿ya? Y quizás le puedes pedir que vean la lección en conjunto y pueden ir haciendo la actividad que tengo preparada para ti y te van ayudando. Entonces, vamos a comenzar. ¿Te parece hoy día qué es lo que vamos a ver? Vamos a conocer los oficios que tenían los griegos y los romanos y no solamente eso, sino que también vamos a conocer los adelantos técnicos que ellos inventaron. O sea, las cosas que ellos crearon para poder adaptarse mejor a su medio ambiente. Avancemos entonces. Yo te dije que tenía una actividad y esta es la actividad. Vamos a hacer un tríptico. ¿Has hecho un tríptico antes conmigo quizás? Porque yo siempre hago trípticos, porque me encantan. Quedan muy lindos, quedan vistosos, quedan llamativos. La información la podemos poner resumida, pero muy clara. Y para eso vamos a necesitar una hoja blanca. Mira, yo aquí tengo una. Tengo una hoja de bloc, en realidad, pero si tú tienes una hoja blanca en tu casa, está bien. Incluso si no tienes ni hoja de bloc ni hoja blanca, puedes sacar una hoja de tu cuaderno, cortarle los flecos para que quede muy derechita y la puedes doblar de esta forma. Porque esta forma es la forma de un tríptico. O sea que doblamos en tres caras, ¿ya? Nos va a quedar una cara para poner una portada con un título y para poder poner la información adentro. Y esto va a ser muy genial porque al finalizar la clase, cuando la hayas terminado, se lo puedes mostrar a alguien de tu familia y explicarle qué es lo que escribiste aquí adentro. Podemos poner entonces, bueno, necesitamos la hoja blanca, necesitamos lápices de colores, ¿ya? Si no tienes lápices de colores y solamente tienes un papel y un lápiz, eso igual te va a servir muchísimo porque vas a poder hacer la actividad igual, ¿ya? Yo tengo, eso sí, porque yo intento tener cosas para que quede más lindo para ti, imágenes. Tengo imágenes de lo que vamos a hablar hoy día y las voy a usar con esto. Por lo tanto, si tú puedes imprimir, hazlo, pero vas a necesitar estifix, tijeras y todo lo adicional para pegar, ¿ok? Si no puedes imprimir, puedes dibujar y eso te va a quedar muy, muy bien. Ya un dibujo queda excelente para explicar. Entonces, ¿te parece que avancemos? Vamos entonces con los oficios. ¿Qué oficios conoces tú? ¿Sabes qué son los oficios? Mira, los oficios son cosas que las personas hacen y que aportan de alguna forma a la sociedad. Y también aportan para la persona que realiza esta actividad porque le pueden pagar por lo que está haciendo. Por ejemplo, fijémonos en esta imagen. Vemos un carnicero, ¿cierto? Vemos un peluquero, un bombero, un cocinero, un sacerdote. Una, mira, yo creo que es una azafata, pero quizás puede ser una profesora. Eso no lo puedo determinar muy bien. Quizás tú tienes otra opinión diferente a la mía. Vemos también un mecánico porque está con la llave de auto en la mano, ¿cierto? Así que seguramente es mecánico. Vemos también a alguien, un arquitecto porque anda con un casco y anda con unos planos en las manos. Y vemos también a un camarero porque anda con la bandeja con algunas copas, ¿cierto? Esos son oficios. Quizás tú conoces alguno porque puede ser que tus papás se dediquen a alguno de estos oficios. O a algún familiar. O lo has visto alguna vez en la tele. Quizás conoces otros porque tu papá quizás, no sé, son profesores. O quizás son pilotos de avión. O son astronautas. Y todos esos oficios que quizás no aparecen acá porque aquí solo aparecen nueve. Hay muchos más y quizás tú conoces muchos más. Así que, ¿qué oficios existían en el mundo griego y romano? Porque estos son los actuales. Vamos a ver entonces. Vamos a revisar primero lo de los hombres. Porque los hombres tenían unos oficios muy diferentes a los de las mujeres. Ya, a diferencia del día de hoy que nosotras en la actualidad las mujeres hacemos lo mismo que los hombres. En ese tiempo no, no se les permitía. Ya, así que vamos a analizar. Bueno, los oficios de los hombres griegos y romanos eran ser médico, herreros, políticos, soldados, campesinos, arquitectos, perdón, artesanos, músicos y marinos. Ya, o sea, estos oficios, si tú te fijas, son muy parecidos a los que nosotros vemos hoy en día. Porque hoy en día existen médicos, sí existen, se me trabó la lengua, existen médicos. Herreros, también. Políticos, los vemos siempre en las noticias. ¿Tú sabes eso? ¿Los has visto alguna vez hablar, dando sus discursos, buscando crear leyes para ayudarnos? Soldados. Nosotros también tenemos soldados. Los militares, ¿cierto? Campesinos. Todavía existen, ¿cierto? Los campesinos cumplen una importante labor hoy en día porque son los encargados de cultivar y cosechar y poder, gracias a ellos, comer vegetales, frutas, ¿cierto? Y estar muy saludables. Arquitectos. Los arquitectos también existen hoy en día porque ellos son los que crean los edificios, las casas. Ellos miden y hacen todo, todo para que después los obreros vengan y las construyan sin equivocarse. Los artesanos, los músicos, los marinos que están en los grandes barcos y buques. ¿Ves? Si tú te fijas, los hombres cumplían muchas labores que hoy en día también se cumplen, pero hoy en día las mujeres también participamos en todas aquellas. ¿Y las mujeres? ¿Qué hacían las mujeres durante esta época? Mira, las mujeres cumplían un rol muy, muy, muy importante que era la crianza de los hijos, ¿ya? Ellas eran las que debían mantener a sus hijos en sus casas, enseñarles las normas, enseñarles los valores de las familias. También las mujeres tenían que administrar la casa y tú puedes pensar, bueno, pero eso no es tan difícil. La verdad es que eso es muy difícil, pregúntale a tu mamá, es muy difícil porque hay que sacar las cuentas, de ir al supermercado, de limpiar. O sea, no me refiero a que ella exclusivamente tiene que limpiar, sino ella finalmente es la que le dice a los hijos que ordenen sus piezas, a su marido que también le ayude mucho porque las labores son compartidas. Pero las mujeres son las que finalmente terminaban en ese tiempo administrando todo y hoy en día quizás igual un poco. Entonces las mujeres tenían este rol. Y también, ¿qué otras cosas hacían? Cumplían pequeñas labores en, por ejemplo, si vivían en el campo, pequeñas labores agrícolas. Y también, ¿qué otra cosa hacían? Se dedicaban mucho a crear ropa. Eso hacían las mujeres independientes si tuvieran dinero o no. Casi todas las mujeres hilaban y creaban la ropa que usaban. ¿Avancemos? Entonces, ¿vamos quedando más claro? Ahora vamos a hablar sobre los adelantos técnicos. ¿Ya? Ya hablamos sobre los oficios. ¿Y por qué hablamos de los oficios? Porque finalmente, durante estas últimas clases, hemos hablado sobre las necesidades que tienen las personas. Y que estas necesidades deben estar cubiertas. ¿Ya? Cubiertas, por ejemplo, si yo tengo una necesidad porque estoy enfermo, voy a necesitar un doctor. Pero hay algunas necesidades que se van cubriendo no solamente con acciones que podemos hacer entre nosotros, sino también con adelantos técnicos. Por ejemplo, si yo vivo en un lugar en donde hay un río, voy a necesitar un puente. Y ese puente va a ser, en algún punto, un adelanto técnico que me va a ayudar a pasar el río. ¿Me explico? Por lo tanto, estos adelantos lo que buscaban eran soluciones. Soluciones para que las personas pudieran suplir todas sus necesidades. ¿Ya? Avancemos. Mira, vamos a revisar algunos lugares que fueron adelantos técnicos muy importantes de la época y que cubrieron necesidades de las personas de la época. ¿Ya? Ahora, sería bueno, bueno, si tú quieres hacer el tríptico sobre oficios, puedes hacerlo sobre oficios. Yo voy a hacer mi tríptico sobre los adelantos técnicos. Por lo tanto, si tú vas a hacer sobre los adelantos técnicos, sería bueno que comiences como a tomar apuntes de lo que vas a poner. O si vas a hacerlo sobre los oficios, podrías pausar y tomar apuntes sobre lo que revisamos anteriormente. Entonces, lo que vemos aquí, lo que tú estás viendo a mi costado, es el Partenón de Atenas. ¿Ya? Que está en Atenas, Grecia. Este Partenón, este edificio que tú ves, se encontraba en el punto más alto de Atenas. ¿Ya? En la Acrópolis. Que fue algo que nosotros revisamos en la clase de las ciudades. En este lugar, ¿qué necesidad quedó completamente cubierta? La adoración a los dioses. Primero, porque era un templo. Y segundo, en este lugar, se almacenaba la riqueza de Atenas durante un periodo. Hoy en día, este edificio es patrimonio de la humanidad. O sea, que es uno de los lugares que más se resguardan por el valor histórico que tienen. Y mucha gente va a visitar. Mucha, mucha gente. Porque es muy antiguo. Tiene un valor histórico. ¡Wow! Muy increíble. Aparte que es uno de los que está mejor conservado. Y ahora vamos a hablar sobre el Panteón Romano, que también era un templo para los dioses, pero se encontraba en Roma, en Italia. Y si tú te fijas, tiene estas columnas similares a las del Partenón, pero tiene una construcción redonda atrás. ¿Lo alcanzas a ver? Este es uno de los lugares mejores conservados del Imperio Romano. Está casi intacto y lo visitan muchísimas personas, miles de personas al año. Miles. Mira, este a mí, personalmente, es uno de mis favoritos. El acueducto. Ya lo hemos revisado antes. Antes, el acueducto lo que buscaba era suplir una de las necesidades vitales de las ciudades. Porque recuerda que en las ciudades existían las termas. Existían muchos baños que eran compartidos en donde la gente iba a bañarse en tinas calientes. Iba a hacer gimnasia. Y de qué forma llevaban el agua. Y no solamente para disfrutar en las termas, sino que también para el uso diario, cotidiano de todas las familias de Roma. ¿Cómo podían llevar el agua desde los ríos y los lagos hasta las grandes ciudades? A través de los acueductos. Que los acueductos tenían una ligera inclinación. O sea, como tú lo ves en la imagen, que está construido así recto. Pues no era tan recto. Tenían a veces inclinación de un 1%. Porque de esta forma el agua podía bajar desde un lago o un río y dirigirse a las ciudades. Esta era la manera de trasladar el agua. Y solo en Roma habían más de 11 acueductos. Y hoy en día podemos visitar algunos acueductos que están intactos. A pesar del paso del tiempo. Como por ejemplo este que está en Francia. Pero hay uno que está intacto en Segovia, en España. Y así podemos visitar muchísimo. Si alguna vez vas con tu familia a Europa, seguramente no te vas a perder este panorama. Y bueno, este yo creo que si bien el acueducto era mi favorito. Yo creo que este es el favorito de muchas más personas. Porque es el Coliseo Romano. El Coliseo Romano está en Roma y en Italia. Y para nosotros es como lo mismo que ir a ver un partido de fútbol a un estadio. Ya. El Coliseo Romano era algo muy parecido. Era un lugar en el cual se iban a ver eventos. Se iban a ver batallas y recreaciones de batallas. Para que la gente pudiera entretenerse. Ya. Y hacían dos funciones en el día. Una que era con animales. Animales exóticos. O sea, leones, etc. Y en la tarde se hacía una segunda función en donde peleaban. Adivina quién. Peleaban los gladiadores. ¿Tú has escuchado de ellos alguna vez? Vamos a hablar de ellos un poquito más adelante. Pero antes vamos a seguir hablando del Coliseo Romano. Y mira. Te voy a mostrar algo muy interesante. El Coliseo Romano. Esta foto es lo que está adentro de esto. Ya que esto con el paso del tiempo se ha visto deteriorado. Pero intenta imaginarlo por completo, redondo y armadito. Si tú entras, te encuentras con esto. Que si nosotros hagamos el ejercicio mental de retroceder en el tiempo. Retroceder y que esté todo nuevo. Pues vamos a encontrar que en realidad este lugar que se ven como unas cuevas o como un laberinto en la base. En realidad sí lo era. Y sobre esto había un piso en el cual los gladiadores o los animales hacían estos eventos. Estos shows para la gente. ¿Ya? Y abajo estaban en este lugar que nosotros ya vemos que está completamente derrumbado. Ahí se quedaban los animales listos para las próximas peleas. O los esclavos. Porque los gladiadores eran esclavos. ¿Ya? Por lo tanto, la gente se ponía alrededor. Sentada en butacas. Igual que en las canchas de fútbol. Que hay butacas por alrededor. Esto era muy similar. Entonces, este era la batalla de los gladiadores. Era el show que toda la gente esperaba durante este periodo. Es como ir a ver un partido o ir al cine. Bueno, la gente para divertirse iba al coliseo a ver la batalla de gladiadores. Habían muchos coliseos, pero el más grande era el que estaba en Roma. El que vimos en la imagen hace unos momentos. Y esto, como te decía, habían dos funciones. A la gente le encantaba esto. Y no solamente habían funciones de batallas entre gladiadores o animales. Sino que también el coliseo romano estaba tan increíblemente bien hecho. Que podía llenarse de agua. Como estás viendo en la imagen. Y se podían reproducir peleas de barcos. Mira qué genial. O sea, yo lo encuentro, wow, muy increíble. Y la gente podía disfrutar estos shows en Roma. ¿Ya? Este, el coliseo de Roma, era uno de los pocos a los cuales se les podía, se podía inundar. Y generar esta pelea, esta recreación de esta batalla de barcos. Pero la gente los disfrutaba en todas partes del imperio de la misma forma. ¿Ya? Entonces, hasta acá. ¿Vamos bien? Si tú te fijas, estos adelantos son de entretención. Pero el edificio, por ejemplo, del coliseo romano nos muestra el gran adelanto en arquitectura. En crear no solo una casita, sino que crear, wow, un gran edificio. Igual que el Partenón o el Panteón, era crear grandes edificios en una época en la cual no existían las grúas, las retroexcavadoras, los camiones para sacar el material que uno desecha. No existía nada, no existía nada de eso. Y imagínate todo lo que crearon para que la gente se entretuviera, para que la gente pudiera adorar a sus dioses. Wow, muchísimo, muchísimo, porque esto pasó hace mucho tiempo atrás. Entonces, esta clase vamos a concluirla haciendo nuestro tríptico. Y vamos a... Mira, yo tengo esta hoja, que es la que te mostré al comienzo, pero en realidad tengo otra. ¿Qué te voy a mostrar? Tengo esta, que la tengo más amononadita, la tengo más bonita, es una cartulina amarilla. Y puse en goma eva adelantos técnicos, porque como yo te comenté, mi tríptico va a ser sobre adelantos técnicos, no va a ser sobre los oficios. Quizás tú puedes hacerlo sobre los oficios. Entonces ya tengo mi portada, y yo voy a hacer sobre los edificios que revisamos. Tengo el espacio libre para comenzar, pero me falta completar la portada. Y voy a ponerle imágenes. Si tú no tienes imágenes, puedes dibujar. Es que yo dibujo. No tan bien, yo estoy segura que tú vas a dibujar mucho mejor que yo. Entonces yo voy a poner mis dibujos. Y te lo voy a mostrar. Y voy a poner otros recortes al interior de nuestros edificios. Entonces pongo avances técnicos. Y tengo que anotar en algún sitio griegos y romanos. Entonces pongo Grecia, porque si no pueden pensar que es avances técnicos del 2020 y no estamos haciendo sobre eso. Entonces tengo que especificar Grecia y Roma. Y ahora podemos empezar. Recuerda que tenemos que abrir y muy ordenado para que esto después quede lindo y se lo podamos mostrar a nuestras familias. Yo voy a partir entonces con el Partenol. Este templo consagrado, que hoy en día es patrimonio de la humanidad. Que tiene miles y miles de visitas al año. Vamos a poner entonces el Partenol de Atenas. ¿Qué otro gran edificio revisamos? El Panteón de Roma. ¡Wow! Esto lo puedes dibujar. Yo estoy segura que te va a quedar genial con un dibujo. El Panteón Roma. Y voy a poner mi favorito. El que te mencioné. ¿Cuál te mencioné? Este. El acueducto. Lo encuentro genial. Y si tú investigas con tu familia, te vas a dar cuenta de que hay algunos acueductos que tienen leyendas. Y que cuentan muchas historias muy bonitas en torno a la creación de estos acueductos. Quizás terminando la clase puedes pedirle a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, a tu abuelo, con quien tú vivas, que te ayude a buscar las leyendas, por ejemplo, del acueducto de Segovia. Y te vas a sorprender. Ahora vamos a poner el Coliseo Romano, que es uno de los edificios más importantes que nos han legado las grandes civilizaciones a las personas que vivimos en el siglo XXI. Bueno, entonces, antes tengo que ponerle el nombre a esto, acueducto de Garb en Francia. Entonces, se me enredó la lengua. ¿Ves cómo va quedando? Tú puedes agregar otros datos más interesantes. Yo estoy haciéndolo más simple. Solo estoy poniendo las fotos y los nombres de las fotos, pero es porque quiero mostrarte lo terminado. Pero tú quizás puedes poner las fechas de creación o de construcción, algún dato histórico interesante que tú hayas anotado. Eso queda totalmente a tu libertad. ¿Ya? Y voy a poner una foto del Coliseo, pero voy a poner la foto del Coliseo cuando está con agua. Porque eso es un gran adelanto. Porque imagínate la capacidad para que un edificio pueda estar, pueda inundarse en ciertas ocasiones para hacer este show. Es como si un teatro en la actualidad lo llenaran de agua y le pusieran un barco para poder ver una representación de una guerra marítima. Es un gran trabajo y los romanos lo lograron excelentemente. Entonces, vamos a poner Coliseo Romano. Mira, tú puedes agregar más datos como te mencionaba, pero a mí así me quedó. ¿Ves? Adelantos técnicos, Grecia y Roma. Tú puedes poner oficios de Grecia y Roma. El tema que tú decidas. ¿Ya? Así que, mira. Esto ya terminado. Se lo puedes mostrar a cualquier integrante de tu familia para explicárselo. Y si logras explicarlo, ¿sabes qué significa? Que entendiste todo súper bien. Bueno. Vamos concluyendo. Entonces, recuerda. Siempre recuerda que las personas se adaptan a su entorno. Y van creando oficios o van creando adelantos para que puedan vivir mejor, para que puedan solucionar los desafíos que les presenta el entorno. Y eso hay que tenerlo súper claro. Porque así como lo hicieron los griegos y los romanos, nosotros en la actualidad lo continuamos haciendo. Por mi parte, te mando un abrazo apretado. Estoy muy feliz de que hayas participado conmigo en esta clase. Espero que nos encontremos una próxima vez. Así que, en la unidad 3. Así que te dejo un gran, gran, gran abrazo. Otro más, si es que ya mencioné uno. Y nos vemos. Cuídate. Chao, chao.